¿Te has preguntado alguna vez qué efectos provoca la música de Queen, Metallica, Lex Zeppelin, Alice Cooper, Nirvana y otros tantos en el cerebro? Pues hoy te lo voy a contar, y puede ser que lo que escuches te guste o no. Como saben, hace un mes hice un vídeo sobre los efectos del reggaetón en el cerebro. Y tal y como vimos en este, es un estilo que no genera ni nada bueno ni nada malo, es simplemente música para pasar el rato. Pero hay otros estilos que sí lo hacen generando alteraciones en el cerebro, que lo veremos en neuroimágenes, que causan algún beneficio o quizás alguna consecuencia. Y uno de esos géneros es el rock. Si yo te pregunto cómo es la melodía vocal de tu canción favorita de reggaetón, sabrías cantarla. Pero la cosa cambia si te pregunto cuál es la base rítmica de esa canción. Y no sabrías cantarla porque el reggaetón se basa en un ritmo simple y repetido llamado dembow. Que consiste en un bombo repetitivo manteniendo todo el rato el tiempo. Y a esto se le uniría una caja haciendo un ritmo 3-3-2. 1-2-3-1-2-3-1-2-1-2-3-1-2-3-1-2. Y el conjunto sonaría así. Ahora, si te pregunto qué cantes y qué recuerdas la rítmica de la considerada canción más pegadiza de la historia, We Will Rock You, aquí te acordarías. ¿Y por qué pasa esto? Como acabo de decir, el ritmo dembow tiene siempre el mismo patrón. Que sí, se puede reproducir fácilmente. Pero el problema es que se ha repetido en tantas y tantas y tantas canciones del género Que esa información rítmica le entra al cerebro de manera inconsciente. Es decir, no le presta atención. Porque esa información no aporta nada nuevo al cerebro. Un claro ejemplo de esto es el conducir. ¿Te has percatado alguna vez cuántas veces utilizas la palanca de cambio a lo largo del día? ¿A que no? Porque esa información ya está automatizada en el cerebro y ya es irrelevante. En cambio, si vas conduciendo y hay un accidente delante tuyo a lo que no estás acostumbrado todos los días, El cerebro se pone en alerta porque esa información nueva que está recibiendo se vuelve consciente Para avisarte de que tienes que hacer algo, o reducir o frenar. Por eso en estos casos siempre decimos, si no llego a frenar, hubiese chocado. ¿Por qué recuerdas que has tenido que frenar? Pues esto es exactamente igual. Si escuchamos 5 canciones seguidas de reggaetón, nos acordaremos de sus melodías vocales, pero no de sus ritmos. En cambio, si el cerebro escucha algo nuevo, diferente o anormal a lo que está acostumbrado, Tipo We Will Rock You, se provocará el llamado efecto gusano auditivo. Que es lo que hace que nuestras neuronas tataren constantemente esa melodía. Normalmente melodías simples, repetitivas y con un patrón rítmico sorprendente. Un gusano auditivo es una melodía que surge de forma espontánea en la mente, Quizás tras haberla escuchado solo una vez, Y queda atascada en la cabeza durante horas, días o incluso para siempre. Y esta es una de las principales características que tiene el rock en comparación a otros géneros. Que te podrá gustar o no el género, pero siempre tendrás una canción de por vida clavada en la cabeza. Y ese efecto gusano se provoca por tres factores importantes. Melodía vocal, melodía instrumental y ritmo de acompañamiento a las dos primeras. Por eso si acudimos a un concierto de jazz instrumental, no vamos a recordar de manera consciente las melodías. Y de esta manera el rock entra a través de la corteza auditiva, que es la encargada de procesar los componentes del sonido. Cuando ya ese componente musical pegadizo está en el cerebro, entran en juego las regiones frontales, Que son las encargadas del control de la actividad, la memoria, el procesamiento de información y procesamiento cognitivo, entre otras. Y aquí el cerebro segrega un conjunto de hormonas que se liberan al escuchar esa canción. Entre estas tenemos neurotransmisores opioides endógenos, como la metencefalina. Un opioide que se une a los receptores opioides que tenemos principalmente en el área tecmeta al ventral del cerebro. Y esta unión provoca en el organismo un efecto analgésico y de euforia. Que a su vez libera un neurotransmisor llamado dopamina en el núcleo cumbes. Que es la responsable de causar placer en el cuerpo. Cuando ese núcleo cumbes se enciende, se activa el centro cerebral de la recompensa y de la motivación. Y esto es lo mismo que acontece si tú y yo ahora mismo nos drogamos, aunque sin ninguna sustancia de por medio. Por ejemplo a mano izquierda tenemos el cerebro de una persona sana en un momento tranquilo. Y a la derecha el cerebro de una persona adicta a alguna droga. Esas manchas naranjas que vemos es la segregación de dopamina. En cambio el otro cerebro apenas tiene segregación de esta. Porque a la larga el cerebro deja de liberar dopamina. Ya que los efectos de placer que te pides te lo encontrarán en esa droga. En cambio si se fijan en la siguiente neuroimagen. Así se ve el cerebro de una persona que se encuentra bien escuchando rock. La segregación de dopamina es algo superior a la de un cerebro normal que no lo hace en esos momentos. Lo que explica porque esta música tiene la capacidad de mejorar el estado de ánimo. Y es el mismo proceso psicobiológico que ocurre cuando practicamos sexo. Esos efectos analgésicos provocados por esa segregación de opioides endógenos causan un alivio de estrés en el cuerpo. Es decir se ha podido comprobar que el rock desestresa. Y esa segregación de dopamina de manera natural alteran el centro de recompensa y de motivación. Generando un bienestar en el estado de ánimo. También se ha podido comprobar que sus ritmos densos y acelerados inyectan adrenalina al cerebro. Un estudio en la Universidad de Virginia demostró que un grupo de hombres pedaleaba un 11% más rápido escuchando música rock que los que no lo hacían. Incluso en Japón en la Universidad de Nagasaki se comprobó en un estudio que los participantes agregaban más testosterona cuando escuchaban rock y sus variantes que los que no. Si bien no encontraron diferencias significativas en las voluntarias femeninas. Los investigadores observaron una correlación entre los niveles de esta hormona y las preferencias de ciertos tipos de música en los hombres. Aquellos que tenían niveles más altos de testosterona eran mucho más propensos a revelar una preferencia por géneros como el rock y heavy metal. Aquellos con niveles más bajos mostraban más interés en música clásica y jazz. Vamos que la música siempre ha tenido un poder especial en el ser humano. Desde la época más primitiva, esos tambores en el inicio de batalla que generaban adrenalina y furia a los soldados para darlo todo. Y como acabamos de ver el rock y el heavy metal son estilos musicales que alteran el procesamiento psicobiológico del cerebro. Así que ya sabes, coge las pastillas que tengas y lánzalas por la ventana y escuchar Easy Easy para curarte de todo. ¡Ay Dios! Déjame en la caja de comentarios qué tipo de música escuchas y te diré quién eres que les leo. Si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete y apoya el canal dando un like al vídeo. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero desde ya les informo que todos los vídeos se suben los domingos. Sin más, sean felices y portaos bien. ¡Suscríbete! ¡Gracias!